Tu lanza el anzuelo, yo lo muerdo Viste que te va, para que yo me quede Que quiero escuchar, pa' que nunca te suelte Me ha gustado tanto que ya, ya me duele Decirte no ¡Vamos a ir conmigo! ¡Cordilla! Para tenerme así ¡Cordilla! ¿Por qué no me infieca así? ¿Cómo me refiero a verte cuando estás con nadie más? Si no me extrañas ¿Por qué me llamas? Dime que pierdo mi tiempo, que tú eres solo compañía Que no conozco tu cuerpo, pero que también más Dime que pierdes el tiempo, cuando estás con otro hombre Dime que gritas mi nombre ¡Cordilla! Para tenerme así ¡Cordilla! ¿Por qué no me dejas así? ¡Cordilla! ¿Cómo me refiero a verte cuando estás con nadie? ¡Cordilla! 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 ¿Por qué no me dejas así? ¡Cordilla! Dime que pierda cuando estás con nadie más ¡Cordilla! Unidad, 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 unidad